Lo que le hemos planteado, como siempre ha estado presente el diputado Gastón Saavedra en Coronel, hemos venido a reafirmar hoy día el compromiso y las últimas diligencias que hemos hecho con el Ministro de Salud el día de ayer, pero también con el diputado de nuestro distrito para poder solicitar una ley especial para Coronel, para que podamos desarrollar exámenes ampliados por parte del Instituto de Salud Pública y eso obedece al oficio que ha enviado el diputado Saavedra y lógicamente al Estado de Chile. El Estado de Chile se tiene que ser responsable de la crisis medioambiental que está afectando hoy día a Coronel y que tiene, lógicamente, Coronel estaba alerta, pero movilizado. El día de viernes pasado, cerca de 14.000 vecinos salieron a marchar a las calles de Coronel en producto de concientizar a la población respecto a la situación medioambiental que nos está afectando.